Hace solo unos días, Jimin estableció y rompió nuevos récords en Spotify con sus grandes éxitos de su álbum debut en Solitario Face, y ahora hay aún más récords establecidos por su álbum, por lo que continúa afirmando su dominio como pionero para coreano. Solistas en el mercado mundial de la música A. Las pistas del lado B Set Me Free PT. 2 y Light Crazy, versión en inglés, superaron los 100 millones de reproducciones consecutivas. Set Me Free PT. 2 logró esta hazaña primero y estableció un nuevo récord como la pista del lado B más rápida de un solista coreano en superar los 100 millones de reproducciones en la plataforma A. Sin embargo, solo al día siguiente, Light Crazy, versión en inglés, también superó los 100 millones de transmisiones y ahora reclamó el récord que anteriormente tenía Set Me Free PT. 2. La versión coreana, original de Light Crazy, ya había logrado este hito y actualmente tiene el récord de la canción solista coreana más rápida en alcanzar 100 millones de reproducciones en la plataforma, lo que significa que F.A.C.E. 3 canciones con más de 100 millones de reproducciones. Esto provocó otro récord para Jimin y su álbum. Jimin es el primer y único solista coreano con tres canciones que superan los 100 millones de reproducciones del mismo álbum, y F.A.C.E. es el primer y único álbum de un solista coreano en tener tres canciones, superando los 100 millones de streams. Con las tres canciones funcionando excepcionalmente bien en la plataforma de transmisión, el álbum F.A.C.E. ha alcanzado otro hito que también es un nuevo récord. En general, el álbum ha acumulado más de 400 millones de reproducciones en sólo 41 días, convirtiéndose en el álbum más rápido de un solista coreano, K-pop en la historia en lograr esta hazaña. La marca de 400 millones en números de transmisión también coloca a F.A.C.E. por encima de cualquier otro álbum lanzado por cualquier acto coreano, K-pop en 2023, ya sean solistas o grupos. Ahora tiene el récord como el álbum de K-pop más reproducido en Spotify en 2023. Solo otro álbum de un grupo de K-pop tiene más transmisiones, pero esto es solo porque incluye canciones lanzadas en 2022. Por lo tanto, Jimin tiene los récords del álbum más reproducido por un solista coreano, K-pop en 2023 y el álbum más reproducido por un acto coreano en 2023 en la plataforma. Además, la versión coreana u original de Like Crazy superó los 129,7 millones de reproducciones en Spotify a partir de la última actualización. Ahora tiene el récord como la canción más reproducida por un artista solista coreano o K-pop en 2023. Este disco perteneció anteriormente a V.I.B.E., una canción de Taejang en la que Jimin era un artista destacado. En general, entre las cinco canciones coreanas más reproducidas en Spotify este año, Jimin posee tres de ellas y es un artista destacado en uno de ellas. Su impacto como solista, a pesar de haber debutado recientemente y no tener ni seis meses como solista, es evidente y digno de un inmenso aplauso. Los fans están más que orgullosos de su ídolo Jimin por su actuación como solista. ¡Felicidades Jimin! ¡Felicidades Jimin!